Ahí lateral, a otro al favor del equipo de Boston River, sector izquierdo en su cancha, 34 minutos de este primer tiempo. En el Gran Parque Central, reducto del Club Nacional de Fútbol. Por la fecha número 6 del torneo, apertura, están empatando Nacional y Boston River 0 a 0. Mañana estamos con Peñarol Torque. La va sacando de fondo el equipo de Boston River con Santiago Silva. El arquero va tocando la brota al ras del piso para que la tenga Rodríguez. Rodríguez cambia la brota del sector izquierdo para que la tenga Silva. Silva la tira al medio para que la tenga Fernández ahora. Fernández tira para Silva. Silva enganchó de la punta izquierda hacia el medio. Pelea por esa pelota al colo. Ramírez rebotó. Le queda a Treza. Va Nacional. Si la cambia para Acambio puede ser. Se engoló, si no, Treza buscó la personal. Erró el arquero Silva. ¡Ah! Penal. Penal está marcando ahora Matías de Arbas, pero es tontísimo el penal. Es tontísimo el penal del arquero Santiago Silva. Tontísimo el penal del arquero Santiago Silva. Treza, engolosinado, llevó la pelota e hizo la personal. Cuando quiso sacar la defensa en velocidad. Si tocaba la pelota al sector izquierdo, Cándido entraba solo. No se la dio. Jugó la personal. Cuando sacó al arquero Silva, fue a buscar la pelota del arquero. Pasó por la pelota del arquero y encontró al 19 de Nacional. Y Matías de Armas está cobrando penal Ernesto Ortiz. Bueno, todo el Treza, ¿no? Treza marca, roba el botón. Él hace la jugada. Él llega a la pelota. Atención, el arquero intenta llegar a la pelota. Nunca no vea. Logra llegar a la pelota. Pero en su intento de llegar a la pelota lo toca. Yo no sé si lo corregirá el VAR. Lo están chequeando. Chequeo VAR. Lo están chequeando. Y en el banco de Boston River tienen una tablet para ver el partido de forma directa. Perfecto. Está perfecto. No hay nada quintilla, ¿no? Qué pobreza. Le están alzar. No tienen para monitor, tienen para una tablet. Bueno, eso debería ser el... Qué pobreza, por Dios. Bueno, chequeo VAR. Tiro penal a favor del equipo de Nacional. A ver, para mí, para mí, sinceramente, no hay penal. Después de ver la clara reiteración de los colegas de BTB y de Tenfield, para mí no hay penal. El toque del arquero no lo puede evitar. Y es más, para mí, coloca la pierna, Treza, para buscar directamente el choque con el arquero. Él se tira. Él se tira para llegar al balón y no llega. Exacto. Pero no tiene intención de ir a la pierna del rival. Exactamente. Leonardo Escudero, Leo. Coincido, creo que el arquero va en busca de la pelota. Creo que no le llega a tocar, pero obviamente, después que se tira al piso, no se puede frenar. Me da la impresión que Treza busca el contacto también, ¿no? Tiro penal a la borde Nacional. Le va a pegar el colo Ramírez. Atención, llega el colo. Gol. Gol. De Nacional. El colo Ramírez. Nacional pasa a ganar por tiro desde el punto penal. El colo Ramírez. Manual de cómo se debe rematar un tiro penal. Arquera a un lado, pelota al otro. El colo Ramírez. El once tricolor. Dice, presenta el minuto 37 del primer tiempo. Con un gol de otro partido. En un partido de ida y vuelta que promete mucho, ¿no? Nacional uno. Boston River cero. Ernesto Ortiz. Encontró la medicina que le faltaba a Nacional, porque no estaba jugando bien, porque a partir de una acción individual de Treza encuentra un penal discutible, observable, pero penal al fin, sancionado por el árbitro, que está más cerca que todo, y que lo convierte en gol. Este uno a cero podría darle la calma necesaria para tomar el control del partido. ¿Lo logrará? El tiempo dirá Leonardo Escudero. Pasa a ganar Nacional con gol de tiro penal del colo Ramírez. Leo. Si fue penal o no, quedará para la discusión, como quedan tantas cosas para discutir en torno a los partidos de fútbol. Lo que no se puede discutir es que el colo Ramírez aprovechó la ejecución del penal para pegarle de forma magistral a un palo, bien abajo, bien esquinado. El arquero fue a la izquierda, la pelota entró a la derecha. Nacional o el colo Ramírez aprovecha la posibilidad del tiro penal para convertir y ponerse en ventaja uno a cero. Y hace un rato, cuando generaba, 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 erraba, erraba, erraba. Y le faltaba puntería, le faltaba puntería, que como decía Ernesto a los lanteros de Boston River, les decíamos, ojo, porque esta película ya la conocemos todos, ¿no? Ya la conocemos todos. Tanto que se le da, tanto que se le da, tanto que se le da, que con los cerrados son goles en contra. Lo que me dijo Boston, lo hizo Nacional. Sí, señor. El técnico le pidió que por favor adelanten las líneas, que copen el campo de juego, le hizo seña clara de adelantar las líneas. Le copó la cancha a Boston River. Ahora, si no empata, así como está jugando Nacional y con el equipo tirado adelante, se puede comer otro. Nueve minutos, segundo tiempo, viene al centro, al área, cabezazo, gol. Y Acuña, gol de Boston River, gol de Boston River, más que merecido gol del equipo Sastre, que hacía más que mérito para conseguir el empate. El centro bien efectuado y Acuña, cabeció el más chiquito, el más diminutivo, el más chiquitín, como dice Ernesto, y le mandó el fondo del arco. Allí Roget no pudo hacer absolutamente nada. Cabezazo, a quemarropa y empata el Sastre. Y ahora se hace justicia en el partido. Nacional 1, Boston River 1. Segundo tiempo, gol de Acuña, Ernesto Ortiz. Primero que es un gran gol por la definición. Segundo que hay una facilidad absoluta de la defensa tricolor que no logra nadie, nadie restar la pelota. Y él, más chiquito, se da maña para mandarla adentro y convierte un gran gol. Tenía la iniciativa Boston River. En una jugada individual lo paulean, lo sigue Cándido, lo desparrama, tercer pago al hilo de Cándido, y en esa jugada viene el gol. Es justicia con el partido, con el trámite, con lo que hizo Boston River. ¿Cómo lo arregla Nacional esto? Y atención que para mí estaba perfectamente habilitado. Señoras y señores, Acuña empata para Boston River. Boston River empata, Nacional 1, Boston River 0, Leonardo Escudero. Las cosas en su lugar, el mérito por lo que había hecho Boston River. Acuña, el más chiquito cabello, la defensa de Nacional, los que bajaron a colaborar, más preocupados en levantar la mano y reclamar obses que en correr, saltar o intentar marcar o por lo menos estorbar. Un problema sin solución, la defensa tricolor. Empata Boston River y empata bien. Va Olivera dentro del área, puede rematar. Córner a borde Nacional, viene el centro, no viene al medio, Montiel. Otra vez Silva, otra vez Silva arriba. Montiel cabeceó, Silva la mandó al córner. Santiago Silva ahora en los córners, duda en salir. Pero cuando están mano a mano con él, se agiganta. Bocanera, hay tiro de esquina, otra vez a borde Nacional, minuto 29, casi 30. Le va a pegar Bocanera, que siempre les dije que de pelota quieta sabe, centro al área, la saca de fondo Acuña. De cabeza, mal, la pelota viene hacia el medio. Le queda Cándido, Cándido, tiró pelotazo, largo, marca Borreta Vezcaya. Le queda Nacional otra vez, la tiene Treza, que la tira larga. La corría a buscar Bocanera, que no llega y estaba en offside. Le queda Treza, viene el centro, al medio. Montiel mal, falló y la saca de fondo Boston River. El rebote le queda Nacional otra vez, la tiene Cándido. Va a ser el centro al área, Cándido, centro, Bocanegra. Gol, increíble. Gol, gol, gol de Nacional, café, café. Gol de Nacional, café, café. Fue el ex Atlético Nacional de Medellín, Bocanegra de pierna derecha, cuando todos dentro del área estaban marcando a Gigliotti. Bocanera ganó por detrás, llegó, la tocó de pierna derecha, la pelota entró contra el palo izquierdo de Silva y se fue a morir al fondo del arco nacional. Bocanera ganó por detrás, el final dos, Boston River, uno. El show del fútbol, el show del fútbol. Daniel Bocanegra. El colombiano la manda al fondo del arco, nada para hacer para Santiago Silva. Todos marcaban a Gigliotti y se olvidaron del 2 de Nacional que estaba en zona de ataque. Muy bien, Bocanegra, con un gran sentido de ubicación, notable la pelota cruzada por parte de Cándido. Y esto es un equipo grande, un equipo que la pasa mal, que durante 25 minutos es sometido por el rival, en 5 minutos genera 3 jugadas de gol, erra 2, pero aparece un zaguero convirtiendo y da vuelta al resultado. ¿Por qué? Y porque juega frente a un rival que futbolísticamente es bueno, pero que le erra al arco. Y eso le pasó a Boston River. Quiso hacer mucho, hizo mucho por el partido y concretó muy poco. Ahora le gana el tricolor. Vas a ganar, Nacional Café Café, Daniel Bocanegra, Nacional 2, Boston River 1, Leonardo Escudero. Con poco fútbol, pero con muchas ganas, así se fue Nacional arriba, con Treza como abanderado y lo arrinconó al conjunto de Boston River, al punto tal que el portero Silva, que había tenido un par de salidas en falso, metió dos manotazos salvadores. Algunos decían que estaba retirado, que era un exfutbolista, que se tenía que ir. Apareció Bocanegra desde el fondo, fuera de los planes de todo el mundo y lo mandó a guardar. Y despierta la sonrisa en Nacional, que pasándola mal, ahora pasa, pero a ganar. 46 minutos, casi 47. Se termina el partido, saca laterales hacia adelante Morales, venía a buscar la pelota. Giglotti nos llega, roba la pelota, Rodríguez rebotó, le queda Nacional. La toca, la pelota hacia adelante Chagas, la pelota viene para Zavala. No me pasará Cándido, adiviné, el pase viene para Cándido, por la punta izquierda la tiene Cándido. La pide el propio Zavala, se la pausa Cándido, no tiene que darse la hace, la dio Zavala. Las puertas del área, le prende el arco, la tiró de larga, viene para Giglotti, tiró, gol. Lo líquido, gol, 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 interacional. Gol de Nacional, Giglotti. La jugada de Zavala para Cándido, Cándido para Zavala, Zavala habilitó de forma magistral a Giglotti, que de pierna zurda lo fusiló, lo fusiló a Santiago Silva y la pelota fue a morir al fondo del arco. Giglotti, Giglotti, Nacional y Kirigana, Nacional 3. ¡Boston River 1! ¡3 a 1 Nacional, Ernesto! Historia repetida, el grande se acomoda y se camina por arriba. No lo supo hacer Boston River y hizo los cambios que le cambiaron el partido. Fueron cambios para cambiar. Cándido pasó de lateral, salvó un gol en la línea, metió el pase para el segundo. Zavala, que vino del banco, le cambió la cara al ataque, sacó bien los contragolpes y ahora habilitó magistralmente a Giglotti, que liquidó el partido. Nacional, que no jugó bien, que no convenció, le alcanzaron 20 minutos para dar vuelta al partido y que va a llevar los tres puntos. Y eso es lo más importante hoy para Nacional, que vuelve a la victoria. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, líder de la Audiencia Deportiva, Leonardo Escudero, 3 a 1 y le click el partido, ataque Nacional Zavala, ama la afuera, Leonardo Escudero. Hace instantes les decíamos, cuando les marcábamos los minutos de descuento o de adición, Nacional más cerca del tercero que Boston River del empate. Y hace mucho rato, en el relato de Andrés Cuellón Núñez, junto a Arnés y junto a Mario, les decíamos, cuando un equipo menor va tanto sobre el arco y no define, el grande te pasa factura. Y fue lo que pasó. Boston River hizo todo por ganar, Nacional capaz que hizo menos, pero los goles están del lado del Nacional. Los tres puntos serán para Nacional y coincido plenamente con Ernesto y con Mario. Nacional no jugó bien, pero ganó. Y al hincha a esta altura, el jugar bien, jugar mal, poco le importa. Lo que le importa es ganar y sumar. Y hoy Nacional sumó de a tres.